Las ovejas que atender, esperaban con afán la luz de nuevo amanecer. Mas un canto sonó, con su estruendo los asustó, era de aquel es un coro, y un gran mensaje dio. ¡Oh! Hace la tierra entre pie, hoy ha venido un salvador nacido entre él. Jesús se llama, la profecía se cumplió, en un estado envuelto en pañales de Dios. Jesús se llama, con gloria a Dios en lo alto, a todos proclamaban. Dios es mi hombre, vino a morar, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Vieron hasta el pesebre, para el minado contemplar, y al hallarlo entre pagas, allí se inclinaron para adorar. Vienen las profecías, hablan sobre el niño que es. Dios santo, nuestro Mesías, divino el poder. Hace la tierra entre pie, hoy ha venido un salvador nacido entre él. Jesús se llama, con gloria a Dios en lo alto, a todos proclamaban. Dios entre hombres, vino a morar, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios en lo alto, gloria a Dios en lo alto. En la tierra, gloria a Dios en lo alto, gloria a Jesús.